Hilda, ¿cómo estás Hilda? Hola Hilda Muy bien, esperando a tu corazón, estaba ansiante y contenta, conduce ¿Todo bien Pablo, por ahí? Ahora, ¿cómo se escucha Pablo? Hola ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha ahora Pablo? Yo también lo escucho perfectamente Bueno Hilda Contame un poco de tus 50 Contame que cumpliste 50 años con la música Cumplí 60 años con la música Tenía 15 años cuando empecé a cantar Y ahora tengo 75 y no paré nunca Así que son 60 años que cumplí con la música ¿Y qué fue lo que te llevó a hacer música Hilda? Mira, yo creo que con eso se nace Gerardo Se nace con eso porque mi mamá lo que contaba que yo era chiquita y siempre agarraba la escoba y cantaba y cantaba y cantaba todo el día Evidentemente hay cosas con las que se nace Esa es una Es más, yo no podría dejar de tocar un día la guitarra Para mí tocar la guitarra un día y cantar es como, no sé qué podría decirte Parar la comida, hacer una cama, tomar un mate Es una cosa más que la tengo que incorporar a mi vida porque la necesito Sí, pero ¿qué tipo de folclore escuchaste en tus comienzos? ¿Qué música te dijo, quiero hacer folclore? ¿Qué fue lo que te inspiró? Yo era chiquita Tendría 10 años y en esta época estaba el auge en los fronterizos, los chanchaleros, los quillaguas y los cantores del alba Todos conjuntos, cuando el folclore estaba floreciendo en la Argentina, ¿no? Fueron la década de 50 y la de 60 fue la mejor del folclore Ahí fui incorporando letras y canciones y crecí con eso ¿Te escuchas? Sí, te escucho perfecto, te escucho, Hilda, te escuchamos perfecto Pero, bueno Contanos, porque yo de Salto, provincia de Buenos Aires En Salto Argentino Sí, en Salto Argentino, provincia de Buenos Aires Y soy una de los 18 hermanos Somos 18 hermanos Y bueno, yo me quedé acá en Buenos Aires porque me quedé con mi madrina Que tenía más posibilidades de estudiar que en Salto, ¿no? Porque en aquella época no encontrabas en Salto un profesor o un conservatorio El conservatorio lo encontré aquí en Pampiel Entre Berute y La Roca en la que la venía Pabón El conservatorio Juliana Aguirre Y ahí pude empezar a estudiar a los 15 años ¿Y siempre te gustó el folclore o sos amante de rock? Ponele No Yo soy amante de la guitarra La música me gusta toda Toda la música me conmueve y toda la música me está enseñando algo Pero yo con la guitarra te canto una canción mexicana Te canto una versión de la leña Te canto una samba, te canto un tango Teniendo la guitarra en la mano Y con el corazón un montón de cosas No es que me enfoque en el contexto Me gusta, amo el tango, me encanta Me encanta cantarlo Pero me doy cuenta que no me da El tango es una cosa muy especial Hay que expresarla No sé, sacar de todo el álbum Y manifestarse Pero es difícil cantar el tango Me gusta, lo amo, me encanta Yo doy mi tango también ¿Qué estilo de tango te gusta? Yo creo que... Es decir ¿Cómo? ¿Qué estilo de música de tango? ¿Qué cantante me gusta? Sí Se corta a veces ¿Qué cantante me gusta en folclore? Sí Y en folclore, por ejemplo Yo le escucho a Daniel Toro Y últimamente estaba escuchando a su hijo Facundo Toro Y en el folclore no es que me gusten Tal vez el folclore que ellos hacen Me gusta la expresión que le dan Porque el folclore es todo lindo Pero todos los expresan de distintas maneras Entonces dice yo El hijo es Cecilo Daniel Toro Y el hijo Que escucho mucho la canción Y las letras de Daniel Toro Y te digo Yo soy uno de los grandes compositores de Bebeco Como para él Uno de los más grandes compositores No, pero los compositores Fue honorado a Guaraní Para mí Que también tanto canciones de Guaraní ¿Y te gusta también el rock nacional? El rock nacional, sí Pero de eso se encarga mi hijo Mi hijo es el cantante de un gusto Cantante de rock Y Diego es muy buen músico Y no estamos de la rock nacional Así que eso se lo dejo a él Yo, por ejemplo Incorporé en mi vida La guitarra Y cuando estudiamos en el conservatorio También estudié música clásica en guitarra Y di Recibido Salve de guitarra En la avenida de Mayo Ahí 702 En su suelo Donde los profesores llevaban A los alumnos que querían Tocar la guitarra clásica También toqué La música clásica en guitarra Y Tu abuela también tocaba la guitarra Puede ser que me contaba Anécdotas Mi madre Cantaba ¿Tu abuela la guitarra? Tu abuela cantaba ¿Mi abuelita? Sí ¿Me dijo que mi abuela cantaba? La mamá No me acuerdo haber dicho eso Mi mamá Ah, la abuela Mi abuela Mi abuelita Mi abuelita era india Mi abuelita se llamaba Robustiana Leona Era india Sí, cantaba Pero yo no le entendía nada De lo que cantaba Porque cantaba, viste De quichua No sé qué cantaba Pero cantaba todo el día también Pero no era que No eran tiempos que encontraba Su micrófono para cantar Cantaba Por el amor a cantar Nada más Pero Lo que hacíamos Podemos interpretar Y que nos escuchen En esos tiempos todavía ¿Te animarías a sacar un disco? Sí, te escucho perfecto ¿Te animarías a sacar un disco? ¿A sacar un disco? Sí, sí, cómo no Sí, me encantaría sacar un disco Sí Pero viste Todo eso En este momento Con la pandemia Paró todo Y a pesar de eso Yo no empecé de cantar Yo vivo encerrado aquí En mi casa cantando Lo haría Sí, es una experiencia Que la quiero hacer Es más, Diego Tiene propósito De hacerme grabar algo Un video Algo Es más Diego es el que me sube Todos los videos A Whatsapp A Facebook Pero Sí Estamos escuchando Atentamente Lo que estás hablando Contando un poco más De Salto Que tiene este balneario hermoso De Salto De tu ciudad De Salto Salto es ciudad balnearia Es una de las ciudades Más limpias Que yo he visto Porque no encontrás Un pacito Ni un pacito De puito En la calle Es hermosa La costanera Los sauces Besan el rito Los tiros Perfuman La placa San Martín Ahora en diciembre Es hermoso La verdad Que Salto Es muy lindo Y más Te digo una cosa Que no escuché nunca En mi vida El campanario De la iglesia De Salto Toca la marcha Nupcial El campanario Arriba Cuando salen Los novios De la iglesia Es hermoso Se te pone la piel De gallina Y es muy lindo Mucho trabajo Ahí en Salto Mucho trabajo Está la fábrica De arco De bagley Está la Como se llama Donde Se cosecha El maíz Se mandan Camiones Maíz Para el exterior Mucho trabajo Es Salto Es muy lindo Y iban a bailar Con mamá Ya tengo Algunos de mis hermanos Con tu mamá Con tu mamá En Buenos Aires Te cuento Ibamos a bailar A mi club Pero en los carnavales Nos íbamos a Salto Con todos mis hermanos Y la verdad Que fueron Tan lindos Tan lindos Que inolvidables Y mis hermanos Todos locos Con tu mamá Porque era una hermana Más Porque antes era así Nosotros llegaba Tu mamá A mi casa Y mi mamá Llamaba a todos Los varones Y le decía La amiga De tu hermana Es tu hermana Entonces Evites el respeto La querían La acompañó Una sola masada La llevaban al baile La traía Muy linda relación Con tu familia De tu mamá ¿Me escuchás bien? Yo te escucho Estamos escuchando Atentamente Acá Te escuchamos Atentamente Tus anécdotas Gracias Te animás Te animás A tocarnos Algo ¿Te animás A tocar? Sí, en vivo Y en directo ¿Saldrá? ¿Vos querés que salga? Tengo la guitarra acá Ya te estoy cantando Una zamba A ver Vamos Espero que sepa Que se escuche bien Por el parlante De CERU No prometo nada Pero lo hago ¿Cómo no? Ya mismo estoy agarrando La guitarra Ya mismo Esto es radio en vivo Gente, radio en vivo Estamos en vivo Ahí va una zambita Para todos los oyentes Esta zambita Se llama La resentida Una zamba Que cantaba Mercedes Sosa Si mi negra No me quiere Yo toda la vida Dicen que no me perdona La resentida La resentida Dicen que no me perdona La resentida La resentida Toda mi triste suerte Y su cariño me olvida Yo nací para quererte Mujer querida Mujer querida Yo nací para quererte Mujer querida Mujer querida Corazón Amor Es tu agua Amor Que venía Bueno Bravo Hilda Me encantó Me encantó La verdad Me gustó Si Bueno Toqué la mitad Toqué la mitad De la zamba Porque si no Te va a robar Mucho tiempo Pero en cualquier momento Que quieras Te lo vuelvo a hacer Bueno Así canto yo Así es mi voz Y mi acompañamiento Y No pensé que se me escuché bien Si se escuchó perfectamente Pero contá Seguimos contando Sime contando De estas anécdotas A vos Se te corta la voz A vos Contame de esas anécdotas De Decime De De los cantantes Que conociste Víctor Edelia Puede ser Que me habías Ah Bueno Conocí mucho Claro Claro Víctor Edelia Sí Víctor Edelia Que en Radio Verano Con Carrito Se llamaba Contraputo Malgova Así era Que todos los chicos jóvenes Ibamos a cantar Y cantaba Víctor Edelia En el que abrí un programa Y otro chico Lo cerraba Pero Víctor Edelia No se llama Víctor Edelia Se llama Víctor Cornú Yo tendría 17 años Y yo 18 Cuando cantábamos En la radio Ahí lo conocí Hace poco Lo volví a encontrar En el que abrí Y le dije Usted no se llama Víctor Edelia Usted se llama Víctor Cornú Y se quedó mirando Mele Y me dice ¿De dónde me conoce? Digo Cuando cantábamos Con Carrito En la radio Es verdad Dice Me llamo Víctor Cornú Estas son cosas lindas Que por ejemplo Un día Se llamaron De la Sociedad Argentina De Escritores Para cerrar La feria del libro A cantar Yo te mandé La piche Que ahí estoy cantando Y yo estaba cantando Una zamba A la tardecida De Don Eduardo Falú Y veo que un señor Pasa por debajo Del escenario Pasa y pasa Y me mira Después me enteré Que era el hijo De Eduardo Falú Le dijo A la presidenta De ahí De la Sociedad Argentina De Escritores Qué buena expresión Folclórica Que tiene Y lo que más me gustó Fue buena Compañanita Fue el hijo De Eduardo Falú Así que mirá Me pasaron cosas lindas De encontrarme En un festival En San Isidro ¿En San Isidro? Como son Me presenté Mi figure No sé De la película Había un festival folclórico Me invitaron a cantar Y a participar Y bueno Yo mi figure Cuando me iba Con guitarra Por un costado Del teatro Vivo correr Una señora Una señora muy bonita Y me dice Mira No deje nunca De cantar Yo a usted La boté ¿Y usted cómo se llama? Sura Rocha La cantante folclórica Sura Rocha Que es hermosa Es una hermosa Que tiene una cosa Que tiene una cosa Dura ¿Por qué es esa mujer? Bueno Cosas así no pasaron Cosas así no pasaron Sí, te estoy prestando Que me invitaron Que me invitaron a cantar Un día Estaba el locutor La locutora Me dice Bueno Se prenden las luces Y canta usted ¿Cómo se llama? Yo me llamo Linda Indar Pero ¿Cómo es De la música? No, ninguno Entonces se prendieron Las luces Y el locutor Dijo Bueno señores Con ustedes La Indar Una cantante folclórica Y ahí Me quedo en la indar Pero me llamo Por mi apellón Esas son las cosas Que me han pasado Y después En el 2006 Gané los torneos Buena herencia Y llegué a Mar del Plata A cantar Los finales Con el Mar del Plata Después Después de noviembre Y El momento Que llegaba A los luchos De Montegrando Con un bar De Mar del Plata El estudiante bus De los Estados Unidos Así que Un bar del Plata De las luces Colores Las cartas pintadas Ambulancias En cada esquina Que nos atendían Y queríamos Algo Era brillante Bueno ahí fui a competir La final En el 2006 Gracias a Dios Llegué a los finales Pero no gané No gané Porque competí Con una señora Que si me hubiese traído Para mi casa Mi chiquita Un metro cuarenta Venía del campo Y yo dije Ay pobrecilla Me hacen competir Con ella Porque Mirá el ego mío Mirá el ego mío Que yo como iba Con guitarras Me sentí pena Por ella Mirá Gerardo Que nunca en mi vida Me enamoré De una persona Te emocionaste Una persona Que te implicaba Porque no sé De lo que Lo que era Venía del campo Del campo venía Sí Hola Sí te escucho Si yo no te escucho A vos Venía del A vos se escucha mucho Bueno Venía del campo Me dijiste La abracé Y la besé Y se me caían las lágrimas Que me pasó Me llamaron La abracé Y la abracé Y la abracé Y la abracé Y la abracé Bueno Hilda 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 Tía Te agradecemos Te escucho El tiempo es tirano En la radio En otra ocasión Seguimos hablando Mejor Pero me gustó Hablar un ratito Con vos Y a todos los oyentes También Nos encantó Escucharte Así que bueno Te mando un beso Y hablamos En otra ocasión Dale Perfecto No hay Problemas Con Llegaron la internet Tengo que ir para La radio Y tenemos más tiempo De cantar ¿O no? Sí, más tiempo Dale Un abrazo Un beso Un abrazo Para tu madre Chao 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 Bueno Vamos a un temita Por favor Chao 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 Gracias por ver el video.